Desde México, para el mundo, Grupo Maravilla, de Robin Revilla Y desde Puebla, para todo el mundo Cumbia Tunitero, Tunitero, Tunitero Bella, bella, ella es bella Mi mujer es bella, como una flor Bella, bella, ella es bella Sus ojos brillan como, el azul del mar Ella me domina con tan solo una mirada Y con su sonrisa hace feliz a mi alma Bella, 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 no tiene comparación Y es por eso que hoy yo le dedico esta canción Bella, bella, eres bella Mi mujer es bella, como una flor Bella, bella, chula y bella Mi mujer es bella, como una flor Tumbalo compadrito Sigue la cumbia Tunitero, Tunitero, Tunitero Y desde Puebla, para todo el mundo Grupo Maravilla, de Robin Revilla Bella, bella, ella es bella Ella es bella, mi mujer es bella Como una flor Bella, bella, ella es bella Sus ojos brillan como, el azul del mar Ella me domina con tan solo una mirada Y con su sonrisa hace feliz a mi alma Bella, 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 no tiene comparación Y es por eso que hoy yo le dedico esta canción Bella, bella, eres bella Mi mujer es bella, como una flor Bella, bella, chula y bella Mi mujer es bella, como una flor Bella, bella, como una flor Que me preocupa Ella Su ciudad Me enloqueció Ella Y sin beso Y sin abrazo Yo no sé nada Ella Fue lo que quisiera Ella Bella, bella Ella es bella Mi mujer Es bella Como Una flor Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo